Bueno, importante, hemos coordinado no solo con los señores concejales, sino con los nuevos directores también. Y ya estamos trabajando en las actualizaciones de ordenanzas en planificación, obras públicas, en todas las instancias que tenemos para favorecer a la ciudadanía. Y en vista de que el Consejo ha tenido una apertura importante y lo que el deseo de ellos es trabajar. Y vamos a empezar trabajando con la actualización de todas las ordenanzas, esperando también ya terminar la socialización del presupuesto participativo y prorrogado que se lo tiene para ya ingresar al Senado del Consejo y así ya empezar nuevamente a compartir y hacer obras dentro del Cantón Sacicile. ¿Entendemos de que ya se eligieron las diferentes comisiones? Sí, sí, ya están elegidas las comisiones. Fue importante, fue una equidad entre todos. Todos dijeron yo quiero participar en esta comisión, el otro yo quiero en esta comisión. Entonces es importante que destaque cada uno de los representantes que están en cada comisión a lo que ellos también quieren y esperan hacerlo para Sacicile.